En los últimos años nos han invitado, se ha elaborado un tarjetón que lo tienen que reclamar los taxistas, todos los transportistas y tiene como un decálogo, son 10 puntos que hay que cuidar, por ejemplo, antes algunos tenían la creencia que había que dar 3 vueltas por eso se acaba a las 3 de la mañana, ya les insistimos que no es necesario también que cuiden mucho lo de los caramelos, que no tiren caramelos porque ahí se puede propiciar un accidente los niños, ellos corren a recoger los dulces sin medir consecuencias y también pedirles que sigan el orden, pero ciertamente se ha favorecido mucho con estas reuniones se les va a entregar una imagen de la Virgen de la Asunción que van a colocar en su vehículo y para tránsito, Antonio Martínez ya está con todo un operativo para que ese sea el signo de que los van integrando sí, es otro de los puntos del decálogo, que cuiden no alcohol, que de hecho hay que ser conscientes es una celebración religiosa, es una peregrinación, es una acción de gracias, es un pues pasar enfrente de la catedral, por el lado de la catedral por lo menos para pedir bendiciones desde su vehículo no es pachanga propiamente se está planteando la participación de mil, de mil solamente para que sea ordenada estamos planeando que sean solamente 5 horas, que empieza a las 17 horas, termine a las 22 para que el último carro venga pasando por catedral, pues de tarde a las 23 horas para que esto sea ordenado, ordenado y seguro para los participantes y para los que están disfrutando del paso de esta romería solamente tractocamión, es lo único y le repito, sujeto a mil tarjetones para participar estamos pidiendo la colaboración y el entendimiento de todos ellos para que si no lograron obtener su tarjetón no asistan no se les permitirá a aquellos que no traigan tarjetón por así convenir a toda la sociedad de Aguascalientes